Vejaciones, mucha hambre y continuos malos tratos. Pero sin duda, lo peor de todo son los asesinatos selectivos. En Bilbao había habido en tiempos de la monarquía un alcalde que se llamaba Gregorio Valparda. Pero Valparda era un hombre con mucha personalidad. Era muy antinacionalista, muy españolista y totalmente antiseparatista. Y bueno, me imagino que lo detuvieron por eso. Se le detuvo y se le llevó al cabo Quilates. Y entonces, todo aquí gira alrededor de los bombardeos. Como consecuencia de un bombardeo que hubo cerca de Baracaldo, la gente del cabo Quilates pensó que llegaban a ser liberados, subieron a cubiertas y le mataron. En agosto del 36, Gregorio Valparda, que había sido alcalde de Bilbao. Fue uno de los asesinatos selectivos que se hizo en ese barco. Le dieron una paliza y lo mataron de la paliza. Estoy hablando de agosto del 36, es decir, que había mucha tensión.